Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo, entre comillas, de información, ¿no? Porque, a ver, el vídeo de información ya lo hicimos en su día que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, pero sí que es cierto que esto, a ver, es un vídeo más interesante, ¿no? Porque quiero ver si realmente, como dibujé yo a este personaje, los TeninCaltesCereber, después de que el mismo Ubisoft, pues le diese un poquito más su oportunidad a la hora de elegirse un poquito más con el tema de este pequeño buff que le han hecho Para las notas del parche de mitad de temporada, estamos hablando de Tachanga, amigos y amigas, sí, esto por ahora ha recibido un bufeo bastante, bastante importante en la habilidad, sobre todo En la habilidad que, si queréis saber el buff al completo, tenéis el vídeo que, bueno, ha salido antes en pantalla Y la verdad que quería hacer este vídeo, pues bueno, para que vosotros también supieses cómo está este personaje con el buff a día de hoy en el juego normal Ya está disponible para todas las plataformas, así que ya lo podéis probar y utilizar todos Por cierto, este vídeo se habrá publicado después de subir mi primera partida, en este caso ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, está aquí ¿O dónde? No, no está aquí Vale Vamos a contar Vamos a contar, chavales Vale, hay un poco por atrás, tío Muardo Otro Hay otro Voy a utilizar la habilidad Voy a utilizar mucha, porque quiero matar a este pavo Vale, quiero matar a este pavo Vale Bueno, vamos a aguantar, chavales Está bien Vamos Nice, let's get up Pues bueno, lo del buff de este personaje realmente es a la habilidad, principalmente este buff Esa es la habilidad Vaya tremenda ronda nos acabas de hacer He tenido que ponerme un poco más focus Porque la verdad que tenía gente por delante, gente por atrás Y como digo, vinieron a hacer un sándwich Y la verdad no sé ni cómo he salido de ahí Pero bueno, básicamente lo que han chetado de este personaje ha sido La habilidad La han puesto genial Yo creo que es una habilidad que ahora Un personaje que se va a utilizar un pelín más Tampoco va a ser un pick Que se va a utilizar en toda la ranked Pero sé que es cierto que pienso que se va a utilizar más de lo normal Tachanka con este buff que le han hecho la habilidad La habilidad ahora tiene más velocidad de alcance La habilidad tiene más capacidad de cargador En este caso de 7 granadas de fuego La verdad que la habilidad está muy bien ahora Como la han dejado Y pienso que este buff va a hacer que en este caso Se utilice más este personaje Y bueno, lo que iba a comentar Este vídeo se habrá publicado como el último vídeo del día He publicado dos vídeos anteriores de este Bueno, un vídeo que es el de mi primera partida En el nuevo evento de Apocalipse Que ahí es donde vemos un poquito el evento Donde lo explicamos, etc, etc Y ya en el directo Que será de unas 2-3 horas lo más seguro Hemos jugado ahí un poquito las partidas Hemos ahí practicado La verdad que es un evento muy guapo Las cosas como son Y bueno, os lo digo básicamente Por si no lo habéis visto Y queréis verlo o lo que sea Mi reacción o lo que sea Lo tenéis por ahí Que la verdad que Ubisoft Aparte me ha dejado un regalito Para enseñar en directo Que solamente pues veréis La gente que vaya al directo Así que como digo Os invito a que vayáis Porque sinceramente es un evento Que está súper chulo Y lo probamos un poquito Pero bueno A lo que vamos A lo que vamos realmente Es que este personaje Yo creo que con este buff Está genial Siempre he pensado que Tachanka Cuando salió Cuando lo probé y demás Que yo creo que realmente No fue una decepción Pero por cómo lo pintaron Por cómo lo hypearon Y demás Me pensaba que literalmente Tachanka va a ser Dios De héroes 6 Pero no Ha sido un operador sin más Ha sido un operador regular Ha sido un operador Que siempre he dicho Que no necesita Ni un bufeo Ningún herfeo La verdad Hostia me abren aquí hermano Pero esto que es Bro, pero Que probabilidad hay Que pase eso Tío Bala Que probabilidad hay Bala Bah, pues se complica Dos para cinco otra vez Se complica Vamos ¿Dónde está tú el de Fusser? Está en la otra bomba hermano Localiza en el desactivador Y destruyendo ¡Naaa! Efe, tío Efe Es que la metrera Ahora pega En verdad ¿Eh? Hostia Me estaba puchando ahí De una Y llego Vale Pues voy a hacer prefer Y me los carga todo Porque me están piqueando Todos Fácil la verdad Pero bueno Efe Sinceramente ya Han sido dos ocasiones En la que nos hemos enfrentado Dos versus cinco Pero bueno No está mal Igualmente no está mal Chavales ya sabes que como digo Pues agradece una suscripción Un like Y estamos sanada De esos cincuenta mil suscriptores Que es totalmente free suscribiros Y la verdad que a mí me hace súper feliz Porque quieras o no Estamos sanada De esos cincuenta mil suscriptores Y quieras o no Lo que iba a decir Es una cifra Muy pero que muy guapa Pero bueno Lo que iba a decir Lo que iba diciendo Pienso que en este caso Este buceo Le va a venir bastante bien Al personaje Yo creo que Tachanka Ahora sí que lo voy a utilizar Me vais a ver más De hecho utilizarlo Próximamente En próximos vídeos En próximos directos Yo creo que me vais a ver bastante Utilizarlo No bastante Pero sí que es cierto Que en alguna situación especial Que mis compañeros me digan Pues mira Ponte a Tachanka Que te sea rentable Pues mira Yo mismo me apetece Utilizar a Tachanka Pues me lo pillaré Pero bueno Principalmente la verdad que Como iba diciendo Tachanka realmente Nunca ha sido un operador Que por supuesto Antes de que saliese Lo pintaban así Pero Nunca ha sido un operador Que ha destacado mucho Dentro del juego Sabes Nunca ha sido un personaje Muy importante Sino que ha sido Un personaje pues normal Que no necesitaría Ni un buceo Ni un nerfeo En este caso pues Han querido bucearlo Pues para que se elija Un pelín más Pero Tachanka Está muy bien comparado Con el Tachanka Que teníamos antes Y el rework Entonces a ver Siempre he dicho Vivo Me parece un personaje Muy regular Ahora con el buceo Ahora con el buceo Que le han hecho Pues es un plus más Entendéis Para que la gente Pues lo elija De más Yo os invito A que lo probéis Os invito a que le deis Un try Porque la verdad Que la habilidad Está genial Y la recomiendo muchísimo Entonces Pues bueno Ya vosotros elegís Ya vosotros me decís Si notáis o no Este pequeño buceo Que le han hecho Especialmente la habilidad Porque no han tocado Otra cosa Pues me lo decís En los comentarios Así que nada Gente Vamos a ver Que podemos hacer Más allá Lecho Vale Bonito La verdad Y bueno Nos vamos para atrás Ya me da igual Ganado o perder la partida Igual simplemente quería Enseñar un poquito El personaje Enseñar un poquito La habilidad Que me parece muy curioso He hecho este vídeo Porque este personaje Y este vídeo Me parecía muy curioso En el sentido de que Vale Hice y traje La información De como era El El defensor y tal Con el buce Pero también lo quiero probar En partida Con todo el mundo ¿Sabes? Mala Perfecto Bonito No Tengo un poco aquí ¿Qué cojones tú? Por eso escuchaba algo Estaba escuchando algo Digo tío Pero Me suena que estar Vaya abajo A la vez ¿Sabes por qué? El sonido del juego La verdad que estaba Un poco clarinete ¿No? Pero bueno Simplemente lo que os voy diciendo Que le deis un tray Un tray al personaje No sé Eh Como es el personaje En consola La verdad que los personajes Cambian bastante En consola Las armas Más de lo mismo Y bueno Como digo Pues yo que sé De hecho Dejarme un poco Los comentarios Chavales Eh La gente de consola La gente que juega en consola Si Tachanka Después del reward Por supuesto Se ha utilizado en consola O ha sido un personaje Que como en PC Pues se ha utilizado poco ¿No? Se ha utilizado pues algo normal ¿No? Así que Pues dejármelo también En los comentarios Me parece muy curioso también Eh Vamos a ver si planta Voy a plantar Pueden plantar Y ganar la ronda fácil Es cubrir dos puertas Quiero decir Fácil ¿Sabes? La pique sea Está Eso es Muy sencillo Amigo Ojo que te va a hacer Un prefer de hostia Vale Ojo que te va a hacer Un prefer de hostia Eh ¿Lo has visto? Vale Yo no piquearía Bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace bro? ¿Pero qué hace señor? No entiendo Pero Ya pero bro Ah bueno Lo están cambiando Ya está Pues GG La verdad GG fácil eh Literalmente En cuanto he visto Este Cermatigo Vale Ya hemos ganado De una Quiero decir Sin ningún tipo de prisa La verdad Nah pues GG Y este Y a este Maverick le ha salido Bien de milagro Quiero decir Pero Cermat Muy inteligente La verdad Que buena señor Pues nada Pues vamos con la última Roma Me gusta la verdad Ahora cambiamos A defensa puede ser Es que llevo tiempo Sin jugar una partida rápida Por cierto Este video lo he tenido que hacer Por segunda vez Porque la primera vez Que era en el mapa de avión Eh No se ha grabado el sonido En la partida No sé por qué Pero bueno Yo que sé Sin más La verdad Vale pues vamos a ataque Pues vamos a hacer un pequeño corte Vale gente Y pasamos directamente Con la roma Vale yo Vale creo que están abajo Chavales no sé realmente Donde están Pero bueno creo que Por el chonillo y demás Creo que están aquí abajo Con los Spampik Porque esta gente puede ser Bastante bastante juguetona Que había una puerta No Si efectivamente Esa puerta me he hecho De hacer Spampik Vale pues vamos a ver Que podemos hacer No sé donde están Así que pues bueno Yo voy con mis compañeros Y que vaya saliendo Lo que sea Uh Creo que están aquí Puede ser No no Me he columpiado 50 pueblos No puede ser Bueno Tenemos aquí a un señor Vale Pues si Si que están aquí Vale Bueno Muerto O sea Bien Me gusta Vamos a entrar por aquí abajo Ya que estamos Muerto O sea Bien Tomado por atrás Que no tenemos balas Y se nos puede complicar bastante Y vamos a entrar por el Por el pasillo este Bueno en verdad Podemos Escúchame Escúchame Me suena la polla Lo tengo a mi derecha No Lo quería acuchillar La verdad Lo quería acuchillar De los guays Un chat Eh Tío lo quería acuchillar Que F La verdad Y fíjate que Que mala suerte hemos tenido Que justo era ese pavo El que estaba ahí Tío Te imaginas que perdemos esto Bueno igualmente perdamos esto Yo me pido Quiero decir No voy a jugar una tercera ronda Yo creo que lo ganamos Vaya No sé Capaz esta gente de perderlo La verdad Eh Pero el Zermes va a hacer la misma No os preocupéis El Zermes va a hacer la misma Ojalá que haga la misma Con un pavo De verdad Este pavo me Mira, mira, mira Que va a hacer la misma gente No puede Ah no Vale No la hace No la hace Creo No la hace Vale, vale Vale Pero bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Yo Me despido Un placer como siempre Espero que hayáis visto Los dos vídeos que he subido hoy Bueno el directo Y el vídeo Que hayáis subido hoy Aparte Viste un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Chao Vamos